Hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar a don Agustín Lleida. Don Agustín, muy buenas, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues lo hablábamos antes, que teníamos muchas preguntas, muchas dudas. Usted ha visto, estaba viendo el programa también. Así que muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, un placer. Bueno, Agustín, ¿cómo se siente usted en el país? Y no con su llegada, sino con todo lo que ha vivido en todo este tiempo. No, la verdad muy bien, muy contento. Ha sido una gran experiencia desde todos los aspectos. No solo profesional, también en lo personal. Y pues satisfecho de cómo van saliendo las cosas y como poco a poco vamos viendo cómo el Lleida va creciendo. ¿Ya ha pasado crisis? ¿Ha sentido que ha pasado crisis en este tiempo? Sí, por supuesto, como todos los equipos grandes, hay momentos que todo está más calmado. Y hay otros momentos que son más de incertidumbre, más de nervios, pero bueno, estamos acostumbrados a ello. ¿Qué se ha dado cuenta o qué ha pasado en este tiempo que usted ha estado aquí que se imaginó que no le iba a pasar? Yo creo que la repercusión que tiene la Liga respecto a todo lo que pasa dentro de ella hacia el exterior. Trabajé siete años en Pachuca, pero nunca pensé que la Liga iba a tener la repercusión en el día a día que tiene. ¿Le dijeron otra cosa? ¿Esperaba otra cosa? ¿Esperaba más tranquilidad? Te diré que esperaba más tranquilidad. No porque no tengamos tranquilidad, pero sí que tiene una grandeza tan amplia como institución que hace que cada paso que se dé sea algo muy mediático. ¿Le ha llegado a molestar eso? No, creo que es parte de, y no lo tomo solo como algo negativo, que sí que lo puedo tomar como algo negativo cuando hay momentos de crisis, porque hace que influya incluso en tu salud, pero los momentos buenos también es para positivo esa magnitud que tiene la Liga. Entonces, lo he podido disfrutar también, lo he podido disfrutar cuando voy al supermercado, cuando voy por la calle. La verdad, los laguistas siempre han sido muy cariñosos y me muestran el día a día todo el agradecimiento que tiene hacia el trabajo que estamos haciendo y eso también se disfruta. No sé si siente que, listo, usted me ha dicho y ha dicho que a la Liga se le mide diferente, pero a usted se le mide también diferente. ¿Se le busca más la lupa, el sonido específico de lo que dice? Es que yo no puedo decir diferente porque no sé cómo se medía anteriormente. Sí que la gente que está dentro de la institución o compañeros o amigos que tengo aquí dentro del país me dicen que sí, que lo que se ha puesto el ojo sobre la Liga en los últimos meses, en el último año, hacía tiempo que no pasaba. No será solo por Lleida, también será porque lleva muchos años sin salir campeón o porque se ha venido una época de muchos cambios, no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel de cambios en el día a día de la institución, de personal trabajando en ella, de jugadores en la plantilla. Entonces, eso hace que toda la gente esté mucho más atenta a ello. Quiero que nos vayamos por ahí, desde su llegada, han habido muchos cambios acá, inclusive hasta la manera de fichar es diferente. ¿Usted siente que vino a implementar una nueva forma de fichaje que los gerentes vieran? Oye, yo no había visto esto y creo que por ahí puedo ir un camino. ¿De qué? ¿Respecto a qué? La forma de fichar, una manera agresiva, pero para mí respetuosa para otra gente que no es tanto. Sí, ¿por qué? ¿Por los jugadores que traemos? No, al final yo siempre lo he dicho, nosotros buscamos los mejores jugadores que hay en el mercado que podamos traer y rodearlos de jóvenes que podamos nosotros sacar de abajo. Entonces, es un poco lo que hemos hecho este semestre y es lo que venimos haciendo. Vino Saborío y Brian, que son esos jugadores de jerarquía que cualquier equipo querría tener y a partir de ahí los complementamos con Alonso Martínez, con Jürgen Román, con Jürgen Montonegro, con Rasí Parkins, con Faerrón, con jugadores que vamos incorporando también de fuera, pero que tienen y que pensamos que son proyectos de selección mayor y a la vez sigue creciendo alrededor de ellos Carlos Mora, Barlon Sequeira, Brandon Aguilera, jugadores que también son jóvenes y que tienen un gran futuro por delante. Entonces, es una manera de fichar que no la hace Lleida, sino que muchos clubes la tienen. Incluso el Real Madrid en un momento dado, no sé si te acuerdas, con lo de ciudadanos y pavones, que se referían con los ciudadanos, traer los balones de oro que hay en el mundo y con pavones era un chaval que había enchar la cantera y lo que trataron de hacer es canteranos o balones de oro y pues un poco lo que la Liga estaba haciendo últimamente es eso, traer los mejores jugadores que podemos adquirir nosotros dentro del mercado en el que estamos y complementarlos con buenos jóvenes. Siguiendo con esa parte, desde que usted llega también, usted trae su personal, su gente de confianza, ¿es diferente traer, o el término para usted, confianza, amistades? No, no traigo confianza ni amistades, traigo grandísimos profesionales que sé que en el día a día van a ayudar no solo a la institución, sino a mí a crecer, porque siempre me gusta rodearme de gente muy preparada, porque eso hace que yo también sea mejor profesional. Pero entonces, ¿por qué? Y aquí sí se lo hago directamente. A ver, a nosotros nos llegan y nos hablan exjugadores, nos hablan al oído, nos dicen, no, es que él hizo esto, yo salí, no salí de la mejor manera, y comienzan a decir unas cosas, ya sea exjugadores que estaban como siendo parte del cuerpo técnico o por lo menos que en su momento estaban en divisiones menores, así como exjugadores que estaban en la plantilla. ¿Por qué siente que hay, no sé, a veces como ese rencor de lo que pasó? Bueno, son casos muy concretos, no es algo generalizado. Si ves cómo salió Ureña por la puerta de adelante y lo que dijo cuando se fue, Marco Ureña dijo que la mejor contratación de la Liga en los últimos años había sido Agustín Lleida. Y si ves cuando se va a la Siter, en la rueda de prensa también nombra a Agustín Lleida. Son gente que se va por la puerta de adelante. Tampoco podemos pensar que la gente que se va por la puerta de atrás se vaya diciendo buenas cosas. Pero, ¿por qué siente que ellos le atizan tanto a la situación? Porque, no sé, porque quizás saben que mientras esté Lleida van a tener difícil regresar a la Liga y que, pues, les conviene que Lleida salga para poder regresar acá. ¿Su forma de trabajar es diferente a lo que ellos tenían? Sí, claro. ¿En qué ha cambiado esa forma de trabajar usted? En el día a día, en todo prácticamente. Pero, bueno, no quiero comparar, ni quiero entrar en ninguna polémica. Se toman las decisiones que se toman siempre pensando en la Liga, en lo mejor para la Liga. Y pienso que las decisiones que hemos tomado eran mejores para la Liga. No se ha hecho por nada personal, siempre ha sido con lo profesional por delante. Y no, y nada más. Se ha dicho y... También pueden preguntar a Chunche o a Miso o al propio Wilmer López o... Sí, José Alessi Rojas. Son gente que están aquí trabajando con nosotros y que te van a poder dar muy buenas referencias de... No a Agustín como profesional, sino también como Agustín como persona, seguro. ¿A Agustín Lleida tiene potestad total en el CAR? No, pues está total en el CAR, tiene la directiva, y Fernando y Josep. Al final yo lo que hago allá siempre tiene que estar validado por ellos. ¿Y hasta dónde llega su poder en el CAR? Pues debajo de ellos yo. ¿Debajo de ellos? Sí. ¿Y usted tiene una buena comunicación con ellos siempre? Siempre, diario. Y a pesar de que aquella vez que hubo una conferencia que se anunciaron fichajes bomba, que no los veíamos, después usted dijo lo de la situación financiera, ¿siente que hubo una falta de comunicación en ese momento que quizás no se explicaron bien o era muy temprano para decir las cosas, que hubo muchas dudas, mucha neblina alrededor? Yo lo que siempre digo es que, y siempre se critica también, que acaba un torneo y la gente quiere que salga al día siguiente a decir qué vamos a hacer. No, acaba un torneo, hacemos una evaluación y a partir de ahí nos ponemos a trabajar para conseguir las cosas que queremos lograr. Y cuando las logremos salimos y las contamos. Y a lo mejor a veces pasa una semana, en otras dos, en otras tres. Entonces sí que yo pienso que no hay que tener prisa en salir. Aunque el entorno te presione para salir, pienso que no hay que tener prisa. Pero falta de comunicación en ese caso no, porque no sé si fue coincidencia o no, pero las dos bombas que dijo Fernando, no sé si se consideren bombas o no, pero acabaron llegando Brian y Saborío. Entonces no creo que lo que ocurrió estaba muy alejado de lo que decía Fernando. Entonces sí hay, al final de cuentas se presenta, igual ustedes lo tenían hablado todo, porque imagino para que don Fernando llegara y dijera eso, era porque ustedes ya tenían algo conversado. Yo el día después de la final me reúno en junta directiva, presento una evaluación y presento un plan de acción. Entonces a partir de ahí ellos ya saben a por lo que voy a tratar de hacer yo. Cuando hablamos, y ese es otro tema que le traigo, de Andrés Carevic, se ha hablado mucho que usted tiene amistad con él y que mientras usted está aquí, Carevic no se va. ¿Cuál es su relación con Andrés? ¿Hay algo más allá de lo profesional? ¿Hay una amistad que los une? Mira, cuando esté allí de aquí Carevic no se va, eso es mentira y Carevic se ha valorado en algún momento su continuidad desde que está aquí, que lleva ya más de un año. Carevic se irá cuando los resultados no nos acompañen o cuando creamos que la situación en la que estamos no se le puede dar la vuelta. Pero mientras Carevic siga dando los resultados que está dando, se seguirá acá. Se ha hablado mucho de la amistad. Fuimos compañeros de trabajo en otro lado, como muchos jugadores que vienen acá y coincidieron en otros equipos y tienen esa relación que tenían previa. Es lo mismo con Carevic. Yo te diré que yo vi aquí a Carevic en 2019 cuando me ponen de gerente deportivo en junio de 2019, pero yo en ese momento llevaba tres años que no había visto a Carevic. O sea, desde el 16, 2016 o así, que Carevic salió de Pachuca, yo no había vuelto a ver a Carevic. Entonces, siempre se habló que lo traje porque era amigo mío, pero, pues, como dije el otro día, digo, mis amigos están en España, aquí tengo grandes compañeros de trabajo con los que convivo día a día, con los que he pasado y he vivido cosas muy bonitas y con los que mantengo una gran relación, pero siempre por lo profesional está por delante. Entonces, a ver, Carevic es un gran profesional para usted. Sí, claro. ¿Y siente que el tiempo va a dar la razón? No es que el tiempo dé la razón. Carevic es un entrenador que más puntos ha hecho en Costa Rica en el último año y pico. Entonces, y los jugadores lo respaldan. Siempre lo han respaldado. En los momentos de crisis que has dicho tú antes o en los momentos más complicados es cuando el equipo ha sacado las cosas, el trabajo adelante. Y eso, en otros momentos, cuando el cuerpo técnico no está haciendo un buen trabajo, prácticamente son los jugadores los que se encargan de sacar a ese cuerpo técnico. Entonces, aquí no ha ocurrido. Y no te digo que va a estar siempre aquí Carevic. Va a llegar un momento que él va a decidir salir o que las cosas a nivel deportivo no se van a dar, como en cualquier otro club, como en cualquier otro proceso. Y se tomarán las decisiones que hay que tomar, pero no hay nada más que eso. La normalidad del asunto. ¿Qué siente que ha pasado en las finales? Porque también a él se le ha criticado mucho. Cada final fue muy diferente una de otra. Las perdimos, las perdimos nosotros, se nos escaparon. Y trabajamos y confeccionamos plantilla y trabajamos en el día a día para que si volvemos a llegar y ojalá así sea y lo deseamos todos, no nos vuelva a pasar lo mismo. ¿Siente que el hablar de la 30, la 30 y siempre la 30 y todo el mundo habla de ese tema y se ha, no sé, hasta satanizado hasta cierto punto, esos objetivos burlas, ¿ha afectado a la institución como tal? Sí, pero sí. Claro que ya a día de hoy el hablar de la 30 puede ser una carga que no es necesaria tener porque al final la Liga tiene 29 campeonatos lindísimos que todos costaron muchísimo de sacar y que el campeonato 30 se le ha complicado más o parece que ha tardado un poco más, pero no deja de ser un campeonato más. El día que ganemos levantaremos la copa, nos la dan la misma copa en la 30 que la 31, que la 32. Estaremos muy felices, celebraremos, nos alegraremos por nuestra afición y el día siguiente empezaremos a trabajar para ganar el siguiente campeonato. Entonces, yo creo que hay que hablar de campeonato, no 30, ni 29, ni 31, sino que tenemos que hacer bien las cosas para estar en la final el 20 de diciembre y poder ser campeones. Pero si siente que, ejemplo, para este campeonato no levantar la copa sería un fracaso. Para todos. Para el Madrid cuando no levanta la copa es un fracaso y para el Zapriza cuando no levanta la copa es un fracaso y para la Liga cuando no levanta la copa es un fracaso. Eso sí lo ves desde el entorno exterior. Para nosotros nos quedamos con muchas cosas que en el proceso se hacen, que van haciendo crecer a la institución, que van dando estabilidad a la institución para el tiempo futuro y al final no puedes decir que todo lo que has hecho durante seis meses sea un fracaso porque en el último minuto una pelota no te entre o porque pierdas una final. Como te digo, hay muchas más cosas que trabajamos en el día a día que pesan tanto como un campeonato. Si en algún momento a usted le toca irse y siente que cumple un proceso aquí, el no levantar la copa para usted en personal sería un fracaso por todo el empeño que ha intentado poner en este proyecto. Yo la primera vez que estuve aquí fue en 2017. Luego regresé en 2018. Y cuando llegué estuve hoy, visité Turrucar y era todo tierra. Ahora seguramente es una de las ciudades deportivas mejores de América. El día a día del club es de un grupo profesional. Como te digo, cuando llegué el equipo no clasificaba, no iba con CACAF, era complicado el día a día a nivel económico. Y hoy estamos en un club tranquilo, con las mejores instalaciones de América, con los jugadores profesionales que quieren venir aquí todos y no solo el brand o Saborío. Todos los que están en Europa, cuando vengan, su opción va a ser la liga por el día a día que tienen, porque hablan con ellos todos los días, porque les cuentan lo que es la institución hoy, la grandeza de la institución. Vamos a competir en octubre en CONCACAF de nuevo. Económicamente los meses se cierran muy bien, no hay problema. Y no sé si ganaremos o no, pero volveremos a estar ahí seguro, compitiendo hasta el último minuto por el campeonato, porque la liga se está acostumbrando a eso. Los dos torneos, cuando se acaba el fútbol, ha sido cuando la liga ha dejado de competir. Nosotros no vemos un partido por la televisión de semifinales ni de finales. Siempre estamos ahí hasta el último momento. Y no sé si antes de irme ganaré o no, perdón, ganaremos, porque Lleida no gana nada. Ganaremos la institución o no, antes de que me vaya. Pero sí que cuando me vaya, me iré contento, porque dejaré un gran club para muchos años con un modelo muy eficiente y que seguro que sé que a lo largo del tiempo va a dar grandes éxitos a la institución. ¿Le preocupa que haya un cambio de junta directiva y su puesto sea puesto en valga redundancia en análisis y no continúe? No, porque no me preocupa el momento que me tenga que ir de acá. No soy costarricense, no es que no me gustaría, he tenido un país muy lindo, pero no soy costarricense, quiere decir que no tengo a mi familia aquí. Entonces, sí, al final, soy un profesional del fútbol, si algún día me voy aquí, por todo lo que he vivido, llevaré siempre a la liga en mi corazón, porque la verdad, sí, o es espectacular el día a día con la liga, pero no se acabará el mundo acá. Emprenderé otro proyecto, trabajaré en otro país, y ya, entonces, no es que me preocupe que vaya a haber elecciones y que venga a entrar otra directiva y que quiera cambiar el modelo. Lo asumiremos como la normalidad del fútbol que es. Quiero regresar con el tema de la afición. Usted me dice que en la calle lo han tratado muy bien, que la gente está muy contenta con el trabajo que usted ha realizado, pero también es cierto que hace poco se vieron momentos difíciles, con la última final perdí antes a prisa y también ahora al inicio de campeonato, y la gente comenzó a pedir la cabeza de Andrés Carevic en redes sociales. ¿Cómo manejar ese momento por parte suya? Porque usted al final de cuentas es el que tiene que llegar donde Don Fernando y donde Joseph y decirles, siento que es un momento de separar a Andrés si hubiese existido ese momento. Y la gente dice, pero ¿por qué lo respalda tanto? Y el aficionado se pregunta, especialmente el liguista, ¿cómo se le explica a él? La forma de afrontar... Mira, es imposible que a alguien no le influya que dos millones de personas le digan una cosa. Es imposible. Entonces, lo mejor para no tomar las decisiones en función del entorno es aislarte un poco de ese entorno. Tratar de seleccionar muy bien con la gente que hablas, que te den su visión, gente en la que uno confía y aislarse del resto del entorno y tratar de tomar las decisiones de manera racional y no de manera emocional. ¿Usted siente que limpió el Camerino de la Liga? No, el Camerino de la Liga nunca ha estado sucio. Nada más se... A pesar de que se hablaba del famoso vacas sagradas. Siempre se acuñó ese término. Yo creo que es una falta de respeto para jugadores que han dado todo por esta institución y que lo han hecho muy bien acá y que se les trate de esa manera cuando tantos años han hecho todo por estos colores. Lo que se ha hecho siempre es tomar las decisiones de acuerdo a lo que es mejor para la institución a nivel deportivo. Y te digo que había un nuevo en Camerino antes y hay un nuevo en Camerino ahora. ¿Siente que se ha confundido decisiones nivel deportivo a término personal? O sea, que hay gente que la ha traducido a que yo te estoy sacando y no, es una decisión personal cuando era algo deportivo. Pero siempre ha sido deportivo. O sea, desde lo deportivo pocas decisiones que he tomado se han criticado. Siempre todas las decisiones han sido a nivel deportivo. Algunas habrán coincidido con lo que decía la mayoría de la gente, casi todas, y otras no habrán coincidido, pero al final... ¿Cuál ha sido la decisión más difícil, Agustín, en este tiempo? Siempre la decisión más difícil es sacar a gente. O sea, y siempre lo digo, el primer semestre yo estuve todo el semestre que yo llegué al club y dije, vamos a trabajar todo el semestre con la gente que hay, jugadores y profesionales, trabajadores. Eso era junio. En diciembre evaluaremos todo, evaluaremos quién sirve y quién no, o quién se adapta y quién no para el proyecto y ahí tomaremos decisiones. ¿Qué pasó todo ese semestre? Nosotros hicimos formación semanal, evaluamos todos los jugadores, vimos cómo se adaptaba todo el mundo al proyecto y a partir de ahí llegó diciembre y en una semana tuvimos que sacar como 100 jugadores de Liga Menor y tuvimos que sacar muchos trabajadores que todos conocéis. ¿100 jugadores de Liga Menor sacaron? Sí, de 180 que había en Liga Menor, jugadores de la Liga, en un año sacamos a 100 porque encontramos 100 mejores fuera y a partir de ahí pues se empezó a trabajar pero esa semana, yo creo que esa semana fue la más dura en la Liga. ¿Usted en algún momento no sé si pensó o piensa en algún futuro ser técnico de la Liga? ¿Jamás? ¿Nunca? ¿Nunca? No descarto volver a ser preparador físico en algún momento, en alguna institución, en algún club porque sí es algo que me apasiona. Inclusive, ejemplo, si el preparador físico ahorita de la Liga un día nos puede, te dicen necesitamos que nos ayude un día en el banquillo, usted va. No, no voy a ir al banquillo porque sería demasiado show porque sería demasiado show pero sí que cuando yo llegué hacía formaciones a todos los preparadores físicos de la institución sobre el modelo de trabajo a nivel de cargas, recuperación, trabajos de fuerza, prevención de lesiones, trabajos de recuperación. Yo hice muchas sesiones de formación con todos los preparadores físicos porque no dejó de tener una formación en ese aspecto que, como te digo, puede ser que en algún momento vuelva a México y vuelva a ser preparador físico en México. ¿Pero ser técnico o no? Pero nunca seré técnico. ¿Nunca? Nunca. ¿No le interesa? No, no, no. Tengo toda la formación de técnico, tengo todas las titulaciones por la Federación Española, podría entrenar a la selección de Costa Rica por título, pero no es algo que a mí me llame o que me sienta. Yo no me siento técnico. De hecho, lo hice todo y estudié todo porque quería tener esa formación para poder hablar, entender muchas cosas. Pero no me siento técnico, no, no, no. Creo que es muy complicado ser técnico, muy difícil. No me veo adentro del vestido. No le ha gustado verse aquí sentado y... No, no, no. Ni verme en el vestidor, ni verme en la banca diciendo, yo he planificado esto y no ha salido, pero yo estoy aquí en este lado y no puedo hacer nada dentro de la raya para adentro. Hay muchas cosas que no dependen de uno en ese aspecto, en ese puesto y la verdad, por eso, no me siento técnico. Me acuerdo que usted en la conferencia de prensa cuando se presentó a Ryan Ruiz dijo lo del tema de las finanzas y que quería cuidar mucho el tema del equipo de su gente porque la Liga es un equipo de la gente, desde todos. ¿Ese es el mayor temor suyo? ¿Que la Liga se le salga de control en tema económico y termine siendo una institución privada? Sí, pero mientras yo esté no pasará porque no... no vamos a gastar... ¿Se lo cuida mucho? ¿Eh? Se lo cuida mucho. Sí, a mí me dicen este semestre tienes para gastar este dinero y tú puedes hablar con directivos o puedes hablar con el tesorero que siempre voy a estar por abajo y si yo quiero traer un jugador y no me puedo ajustar a lo que el jugador pide, no viene el jugador y ponemos a otro, o sea, no es tanto el problema. Yo con eso siempre he sido muy responsable, cuido muchas veces más el dinero de la institución que el mío y siempre mientras yo esté aquí siempre será así, o sea, también estará bien bueno que en un momento saque las cuentas cuando yo llegué y cuando me fui porque siempre me preocupa mucho eso que a lo mejor no se ve, pero sí que si llega una institución que justo encima me nombran el mes que la institución cumplía 100 años, que fue otro orgullo estar aquí en la fiesta del centenario y todo, que yo no sea el que dejó en quiebra técnica la institución o que yo no sea el que cambie la historia de una institución como ha sido la de la liga. ¿Se le ha acusado a usted de que inclusive otra gente ha dicho que usted ha hablado con jugadores mientras tienen contrato y también viene por ahí el tema de Rachid Parkins de derechos de formación que llegó que fue un modo con Fútbol Consultants después para acá y se hizo todo un enredo. ¿Usted qué responde a eso? Bueno, si hablamos en el caso de Rachid particularmente, Rachid no tenía contrato porque si no no podría haber sido escrito en ningún lado. Rachid era un jugador sin contrato, pertenecía a Consultants, a Fútbol Consultants. El modelo de Fútbol Consultants muchas veces es yo tengo un ramillete de muchos jugadores, te lo presto, tú no me pagas nada por el préstamo, tú disfruta al jugador que yo lo tengo y vale mucho, pero si lo vendes vamos a tener una repartición de los ingresos. Es el modelo de Consultants pero no solo con el caso de Rachid, es el modelo de Consultants con el caso de Farrón que también está en la lía con nosotros, el caso de Andrés Gómez el de Guadalupe, el caso de cuatro jugadores de Santos Guapiles, el caso de un jugador de San Carlos, el caso de un jugador de Motagua en Honduras, un jugador en Austria, entonces salió a la luz con Rachid porque como siempre digo porque es la liga y se hizo mucho escándalo pero no deja de ser un jugador de los 25 que tienen bajo el mismo formato que es el jugador pertenece a Consultants, por eso Consultants se lo lleva a Israel, por eso Consultants lo viene y me lo ofrece y a partir de ahí yo digo ok, me interesa pero como es un jugador joven me interesa a largo plazo y te puedo dar este porcentaje de la venta porque yo voy a estar formándolo, dándole exposición y pagándole más y más el salario. ¿Y qué va a pasar con los derechos de formación que está reclamando Limón? Es que eso tiene que... Claro, es que al final conmigo está préstamo igual que está Faerron. ¿Qué opinas de Kurt Morse? No lo conozco, no lo conozco. ¿A pesar de que te ha atacado? Sí, pero yo que sé, ha hablado mucho de mí al final mucha gente dice este te ataca, este te ataca y no hacen más que que darle más exposición al final a mí me sirve mucho porque mercadotécnicamente está todo el mundo hablando de Lleida siempre y Lleida está en su casa y no aparece en ningún lado, no habla mucho pero pero siempre sale Lleida y les estoy muy agradecidos por ello. No te gustan algunos comentarios pero es parte del fútbol, ¿no? Es parte del fútbol, es parte del... Y opiniones. Es parte del... Yo a veces digo que el fútbol en Costa Rica es como un gran hermano, se retransmite todo lo que pasa minuto a minuto y creo que es fruto y y y producto de la pasión que todo el costarricense tiene por el fútbol. Bueno, te lo pongo así, es el fútbol de Costa Rica el segundo más apasionado de de CONCACAF y en donde lo pones en América. No, yo digo que es como el argentino, digo nada más que aquí como han ido a la escuela y son educados no se matan. Pero pero esa es la... O sea, pero a nivel de pasión... Poner un ranking del uno al... del uno al cinco en donde lo pones en América el fútbol de Costa Rica. Por pasión, por todo lo que se vive. Yo la pongo por delante de México. Sí. Es que yo te digo que en Pachuca el día a día no tiene nada que ver con el de la liga. Claro, yo estaba en Pachuca y ya está en la liga. No sé cómo sea Chivas y América, seguramente también sea una locura. Pero si me te digo que comparar Pachuca con 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 la liga es mil veces más de pasión la liga. Es el fútbol tico, entonces un fútbol top en América. Sí, 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 en pasión. Desde luego, pues te digo que... Y en organización sí nos hace falta un montón. Pero ahí vamos, ahí vamos creciendo y veo predisposición de todo el mundo, de todos los estamentos y de toda la gente que estamos en el día a día en el fútbol para ir creciendo que es nuestro trabajo. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. Dame a mi amiga Jacqueline y a Diego Bando. Mándales un abrazo de mi parte. Ahí lo están viendo. Ahí están y pues nada, como siempre lo mejor y un abrazo a todos. Agustín. Gracias. Vaya muy bien. Listo, ahí está Agustín Lleida, gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, amplio, concreto y directo aquí en Fútbol al Día. Continuamos con más. Ya regresamos. El ADN del Tico es especial, ya que viene con las ganas de ponerle a todo lo que se proponga.